No voy a hablarles de hambre, pobreza, alcoholismo, ni imaginación. Con mucha tristeza expongo ante ustedes una situación que no tiene nacionalidad ni clase social. Se da entre ricos y pobres, pero que afecta duramente el corazón de nosotros los niños. La violencia antrafamiliar. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en coordinación con el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y el DIP Estatal concluyeron la etapa municipal del Parlamento Infantil 2014 y dará inicio a la etapa distrital que terminará el próximo 21 de mayo del año en curso. El objetivo del Parlamento Infantil es promover la cultura cívica de los niños a través de la realización de procesos electorales similares a los de una elección constitucional. Las distintas etapas son escolar, municipal y distrital, para de aquí elegir a 15 representantes por mayoría y 12 por representación proporcional. El Parlamento es precisamente que todos los niños en todos los lugares tienen la inquietud y que lo aprovechen para que ellos expresen los problemas que existen en su comunidad y nos aporten y les aporten a la infancia las soluciones también. Durante las exposiciones en los diferentes municipios, los niños y niñas han abordado distintos temas de interés para la localidad en la que viven y que van desde la problemática de la basura, efectos negativos que ésta produce en el agua potable, así como pobreza, educación, salud, entre otros temas. Escogí el tema de pobreza porque me interesa saber sobre las demás personas que viven más feo que nosotros. Me gusta participar y pues opinar más que nada. Mi tema se llamó Separada no es basura y también hablé un poco que combiné los temas del drenaje y me pareció interesante porque pues no podemos irnos a mojar porque nos hace mal en nuestro cuerpo y también me llamó la atención porque cada año mueren millones de personas por beber agua contaminada. Pues fue muy bonito convivir con la niña que también escucharla me pareció su tema muy interesante y pues también la felicito y pues como dice Olga, las dos somos ganadoras. Pues es un foro donde los niños vienen a expresar sus ideas, sus opiniones, puntos de vista ya que ya que ellos traen inquietudes y es bueno que se haya este tipo de actividades para que ellos se vayan desenvolviendo en una vida social y política. Ya que a través de estos ejercicios en los niños se va fomentando la situación cívica y de participación y a la vez ellos pueden expresar también sus motivos, sus propuestas y bueno pues eso es algo saludable. Hay que seguir fomentando para bien de nuestros niños y escucharlos porque ellos tienen muchas ideas muy bonitas entonces pues esto sí es para que ellos expresen.